Ayer, el alcalde de Arjona, Juan La Torre, recibió a los presidentes de las cooperativas de San Bonoso y San Maximiano, Gonzalo García de Blanes y de San Isidro, Rafael Garrido Lara, en un encuentro que se desarrolló en la sala de la alcaldía del ayuntamiento de Arjona. Allí, el alcalde recibió el fruto del trabajo de buena parte de los agricultores y agricultoras del municipio, los que forman parte de la sociedad cooperativa Aceites de Arjona, que junto a las cooperativas de San Bonoso y San Maximiano y San Isidro, la completa la cooperativa de San Nicasio. Desde el año pasado, comercializan su aceite a través de la marca De Placer, un producto que ya se puede adquirir en cualquiera de las tres cooperativas en un práctico envase de PET de 1 cuarto, medio, 2 y 5 litros de color verde oscuro que permite conservar el oro líquido en perfectas condiciones. Además, este 2015, Aceites de Arjona ha empezado a comercializar De Placer en un envase de cristal de medio litro. Tanto García de Blanes como Garrido Lara destacaron la extraordinaria calidad de la última cosecha, que además ha contado con la apertura anticipada de una de las cooperativas para recibir la aceituna y extraer el aceite en una primera prensada en frío, con lo que no se altera las propiedades del zumo de aceituna y permite transmitir todos los extraordinarios atributos del aceite de oliva. Para más información del grupo cooperativo Aceites de Arjona y de las tres cooperativas que la integran, además de su marca De Placer, pueden visitar su página web www.aceitesdearjona.com.